Sandra Barneda, me emocioné con las palabras de María Teresa Campos. Actualmente se encuentra muy feliz al lado de Nagore Robles, quien colabora en el mismo programa. Con motivo del Día Europeo de Prevención del Cáncer de Piel, la firma BN organizó un encuentro en la Casa del Lector del Matadero, en Madrid, para hablar precisamente de los cuidados que hay que tomar a la hora de exponerse al sol y hacerlo con productos que también cuiden los océanos y el ecosistema. El periodista Iñaki Gabilondo se sumó a esta iniciativa con el objetivo de concienciar a la gente de que no tiren ni un plástico al mar, palabras que aplaudió la televisiva Sandra Barneda. La presentadora de Supervivientes, El Debate, comentó que cada año acude al dermatólogo para controlar los lunares que salpican su escote. Hay que revisarse la piel de forma continua, porque el cáncer de piel es de los más abrasivos. Cada vez tolero menos el sol y por eso intento aprovechar los primeros rayos y los últimos del día. Incluso así, como soy tan blanca, hay veces que, sin darme cuenta, me quemo. Precisamente Sandra vivió en primera persona la declaración de amor que María Teresa Campos hizo a bigote a Rocet a través de una llamada telefónica que emitió en directo el espacio de Telecinco que ella conduce. Como soy incapaz de controlar mis sentimientos, quiero decirte que te quiero. Cuídate. Te amo. Con estas palabras Campos cautivó no solo a la audiencia, sino a la mismísima Barneda. Me emocioné porque no me lo esperaba y menos con esa precisión e intimidad. En ese momento, la tele hizo verdad aquello de llevar la intimidad a las casas, pero fue con gran respeto. Momentos como ese hay muy pocos, comenta. Y añade, creo que por todo lo que le ha ocurrido a María Teresa, en ese instante, se olvidó de la televisión. Era su única manera de conectar con su pareja y quiso decirle que seguía enamorada. En ese aspecto, Sandra se muestra más reservada, aunque ya no descarta nada, yo no sé de lo que sería capaz, prefiero sorprenderme. No quiero limitarme. Yo misma me he dado cuenta de que nada es permanente, ni los errores. Todo se solapa con el siguiente acto. Actualmente se encuentra muy feliz al lado de Nagore Robles, quien colabora en el mismo programa. No es fácil trabajar juntas, pero es algo que nos hace más fuertes. Reconozco que me siento incómoda hablando de esto, confiesa. No hace mucho desveló a la revista, Corazón TV, que no le importaría convertirse en mamá. Sigo sin descartarlo, pero prefiero ser prudente. Hoy lo importante es que estoy bien y estoy feliz, concluye dejando de nuevo la duda de si ya está en proceso de cumplir ese deseo. Gracias. 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 Gracias.